Hola gente, bienvenidos al canal nuevamente, estamos con un nuevo video y estamos muy contentos, antes que nada hay que agradecerle así un cuarzoncito que llegamos a más de 300 suscriptores y bueno, muchas gracias por el apoyo y espero que sigan así hoy vamos a hablar de mi primera experiencia en UTOY y como fueron mis primeros días y antes de empezar con el video les quiero aclarar que se va a escuchar como un ruido de fondo cuando hable que es la turbina que tengo ahí, el ventilador, porque hace un calor tremendo en mi habitación no se puede estar, creo que en ningún lado se puede estar, si no tienes aire no se puede estar y no me quedo otra que prenderlo porque si no no se podía grabar y bueno ahora sí, sin más nada que agregar, lo dejo con el video bueno para explicar este video hay que ir hasta el inicio de cómo comenzó todo, esto empezó cuando me recibí de oficial de policía, todavía estábamos en la escuela y bueno un día vino UTOY a reclutarnos obligadamente, o sea que ya teníamos ese destino cantado, esto sucedió tanto en mi escuela como en todas las escuelas de la provincia éramos tantas personas y de tantas distintas escuelas que al UTOY se le dificultaba organizarse en su enseñanza, porque no todas las escuelas enseñan de la misma manera y había diferentes criterios por lo que UTOY debió hacer una unificación de criterios para que todos hablemos el mismo idioma, el mismo lenguaje este proceso le costó aproximadamente 3 a 4 meses, debieron dividirnos por grupo porque imagínense que éramos, no sé, por decirte un número, 100.000, no me acuerdo cuándo recibimos ese año pero por recibir un número, no, obviamente no éramos 100.000, eso es demasiado bueno entonces nos dividieron los grupos y en mi caso me debía presentar todos los lunes más o menos unas 12 horas aproximadamente pero solamente los lunes y otros grupos se presentaban los martes y otros miércoles y así sucesivamente durante toda la semana así que podríamos decir que ahí comenzó el curso leve de UTOY ¿en qué consistía esto de ir los lunes? bueno, era teoría, era práctica, era toda enseñanza de ejercicios de cómo querían que nos paremos porque capaz que como oficial de policía te enseñaban a disparar de una manera y no ellos querían que vos te pares de otra manera y bueno, todo eso, quería una unificación de criterios para que no haya confusión y sea más rápido hacer el curso, más fácil, ¿no? hasta ese momento éramos oficiales de policía, pues ya estábamos recibidos pero no teníamos autorizado portar arma pero nosotros teníamos nuestras armas reglamentarias ya las teníamos con nuestro número de serie, personal, todo pero lo que hacíamos era dejarla en la base de UTOY ir, en mi caso, el día lunes, retiraba mi arma, la usaba, entrenaba, practicaba y antes de irme la devolvíamos y así sucesivamente bueno, esto fue así durante más o menos, como dije antes, 3, 4 meses hasta que un lunes 20 de junio me presenté, como todos los lunes, al establecimiento para realizar las prácticas correspondientes pero resulta que ese día era el día de la bandera ellos estaban esperando que sea ese día para darnos como un nombramiento para habilitarnos las armas para poder usarlas así que bueno, yo todo confiado, fui ahí, bueno, sí, vamos a hacer un poco de esto eran 12 horas, la pasabas mal, sí, la pasabas mal esas 12 horas pero dije bueno, es lunes, es un lunes, un día no más y después hasta el próximo lunes no, nada pero ese mismo día nos dijeron inmediatamente cámbiense de fagina, pónganse los parches cargan el arma y nos vemos nos cargaron en un camión como vaca y a la villa, a sacar servicio este grupo de 20 iban a Puerta de Hierro este otro iba a Villa Celina este iba a Luz Uriaga y así, nos fue todo el mismo día y bueno, en parte estaba contento porque era mi primer servicio ya empezábamos a trabajar pero bueno, no caíamos que todavía estábamos ahí y dije bueno, ya a las 8 como todos los lunes nos volvemos y voy a mi casa no nos dijeron nada, sin previo aviso, sin nada ese servicio me terminé yendo el martes a las 8 de la noche o sea que estuve 36 horas seguidas bueno, cuestión que a partir de ese momento nuestros servicios empezaron a ser de 36 por 36 y bueno, para mí no era mucho pero tenía compañeros que eran del interior o de la costa y se la pasaban viajando o se la pasaban de servicio y viajando de servicio y viajando porque imagínense, con 36 horas saliste a las 8 de la noche no tenés tiempo, mucho tiempo dormiste y al otro día ya tenés estar volviendo para la base y esto fue así hasta que a fines de agosto me notificaron con 3 días la anticipación que debía realizar el curso intensivo DUTOY me agregaron a un grupo me dijeron, era viernes me dijeron, el lunes tenés que presentarte en tal lado a hacer el curso y un listado con todas las cosas que había que llevar y acá empieza lo bueno me estuve que presentar en la base Morón al principio todo tranquilo todo bien pero con el pasar de las horas se iba poniendo cada vez más intensa la cosa más áspera tenía dos instructores que eran ex-HALCON eran el grupo ALCON y otros dos o tres que eran DUTOY pero iban cambiando este no estaban tres días uno y iban a seguir terminando pero los dos ex-HALCON estaban siempre así que imagínense la manija que nos daban el curso duró 5 semanas estábamos de lunes a viernes así 5 semanas fin de semana estábamos de franco bueno, estábamos en la base Morón y todos los días nos llevaban a la base de Matanza en Puente 12 donde estábamos a campo abierto y ahí se hacía el 85% del curso porque estábamos todo el día ahí desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde que bajaba el sol y ahí nos volvíamos a la base Morón a dormir una de las peores cosas que pasamos eran de cómo se manejaban a la hora de la comida y cómo era la cómo se comía nos daban unas viandas a eso de las 11 de la mañana eran dos para cada uno digamos agarrábamos dos bueno una la guardábamos en la mochila porque una era para la noche y la otra era como para comer en el momento o no sé a lo sumo a las 2 horas el problema es que la vianda que era para la noche quedaba dentro de la mochila o la bolsa de rancho la bolsa de rancho que teníamos y quedaba abajo del sol hasta que nos íbamos y esa vianda la comíamos a las 9 de la noche no tenía refrigeración ni nada así que imagínense cómo llegaba la vianda a la noche toda bombada era prácticamente incomible y todos los días iba alternando esa vianda iba por el fideos con tuco mañana era pollo a la mostaza que era lo peor que nos pudieran dar obviamente hay que agradecer la comida porque hay gente que no tiene pero no en la situación de que te den un pollo a las 11 de la mañana y un día que da mucho calor a las 10 de la noche eso está está horrible bueno otra cosa mala era que no teníamos mesa no teníamos silla y mucho menos comedor para comer la vianda en el campo abierto era vianda sentado en el piso espalda con espalda con un compañero y tenías 5 minutos 10 minutos para comer a la noche que estábamos en la base estábamos en la compañía donde estábamos en nuestras camas donde dormíamos era comer sentado en el piso al lado de la cama pero no podías apoyar la vianda arriba de la cama y comer era la vianda en la mano y comer así rápido y listo se seguía con otra cosa después el trato fue duro todo el día manija todo el día haciendo fricciones de brazos y utoy lo que es una unidad unidad táctica ellos todo el momento todo el día te repiten que es una unidad así que si una persona se manda una cagada van a pagar todos todos porque es una unidad y nosotros a veces no estábamos acostumbrados está buena esa enseñanza pero en ese momento le deseaba a nadie estar ahí y nos levantaban como 13 de la madrugada nos mandaban a bañarnos con agua fría no sé nos hacían cambiar estábamos de como vestidos de gimnasia nos hacían ponernos la ropa uniformada a policía después sacarnos esa ropa uniformada a policía ponernos una ropa de gimnasia después de ahí sacar ir afuera a las 3 de la madrugada a hacer actividad física a hacer flexiones volver a bañarnos y así constantemente y no te dejan dormir a la noche y a las 6 de la mañana ya tenían que estar despierto así que estar todos los días de la semana casi sin dormir el peor día que viví del curso fue cuando a un compañero un viernes le faltó plata porque los viernes nos íbamos de franco nos íbamos acá en otras casas un compañero levantó la mano y le dijo instructor me falta tanta plata bueno nos llegaron un poco mas nos dieron franco nos fuimos el lunes cuando nos presentamos se enteró el instructor que era ex halcón y para que para que nos hizo bailar todo el día sin parar con nuestras pertenencias encima porque era el lunes entramos con los bolsos con la sábana con los tallones todo adentro y con el chavico antibalas todo 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 con todo eso todo el día con las cosas encima acá correr no sé cuántos 10 kilómetros correr con los bolsos arriba flexiones de brazos con los bolsos arriba porque que no se le ocurra que el bolso toque el piso porque seguramente le va a faltar la plata porque él decía que uno había robado entonces no quería que nadie descuide su pertenencia porque seguramente le iban a robar entonces se aprovechó de eso y empezó a decirnos no íbamos a practicar posición de tiro con los bolsos cuerpo a tierra pararse cuerpo a tierra así con los bolsos todo el día ese día fue terrible para colmo estábamos todos rapados con la uno con la uno y medio con la dos estábamos así pero tenía un par de compañeros que estaban con las cero con las cero pelados mal y ese día nos hizo sacar el kepi el gorrito estábamos y hacía un calor tremendo nos hizo estar todo el día abajo del sol sin el kepi y eso para mis compañeros que estaban pelados fue terrible porque empezó a hacer ampollas en la cabeza de hecho ría todo agua de la cabeza algo malísimo para la salud pobre estaban todos rojos tomate apareció la cabeza y como ese día era lunes nosotros nos presentábamos en matanza con todos nuestros bolsos y de ahí nos íbamos a la noche para morón y ahí si dejábamos los bolsos toda la semana pero en ese transcurso que íbamos de la matanza hacia morón en el camión todos nuestros compañeros empezamos a sacar el celular todo y empezar a porque hasta no llegamos a morón no guardábamos el celular a llamar a derechos humanos que no sé qué se empezaron a quejar y nada un montón se quisieron dar la baja no me acuerdo si alguien se había dado pero hasta querían plantear de darnos la baja voluntaria todo el curso y es obvio que todo el curso se puede dar la baja voluntaria algo están haciendo mal si todos se van y ese día tenía una impotencia una bronca encima que ese día cuando teníamos que comer nos dijeron no ravioles no dieron para comer ravioles con 40 grados de calor estaban estaban horribles y nada el instructor nos dio 5 segundos apenas abrí el paquete comí uno y pasó con la bolsa de basura así y nos sacó y parados encima no nos dejó sentarnos estábamos viendo parados y nos tiró toda la basura y seguí con la bolsa entrenando teníamos una impotencia una gana de irnos a la mierda pero ahí estuvimos firme bancando y bueno para aprobar el curso de UTOI al final tenías que aprobar un examen teórico que lo vas viendo todos los días te van preguntando eh eh cuanto pesa el arma cosas de la UCI de escopeta como usar una escopeta y después eh aprobar un examen de tiro que se hace en el polígono ¿no? con la 9mm y con la escopeta para colmo cuando el mismo viernes que terminé el curso que me recibí de UTOI apenas como me recibí me dijeron que tenían que ir a a prestar servicio a San Martín con un par de compañeros más así que no nos pudimos volver a nuestras casas después de todas las semanas de ir a festejar que ya habíamos ya nos habíamos recibido nos fuimos directamente a servicio 48 horas así que esa semana tuve como 7 8 días sin volver a mi casa eh haciendo un curso y prestando un servicio pero bueno también estaba tranquilo porque el curso ya lo quería hacer de una vez por todas porque habían un par de compañeros que ya les había tocado hacer el curso y estaba siempre el momento ahí cuando me va a tocar cuando me va a tocar ya me lo quiero sacar de encima ya me lo quiero sacar de encima y bueno al final lo pude hacer lo pude eh lograr me pude recibir y cuando te recibiste dan un título un diploma de operador táctico pero yo no lo tengo porque nunca lo fui a buscar a Matanza debe estar ahí bueno pues capaz que para muchos es una gracia o es una joda pero no eso ese curso que duró 5 semanas me pesó más que todo el eh todo el curso que estuve en la escuela de policía y te digo que prefiero hacer un curso de un año en cualquier lado que hacer ese curso de 5 semanas ahí en el UTOY porque la verdad que la pasé mal no sé como fueron los otros cursos capaz que hubo peores capaz que hubo más leves pero el nuestro eh fue fue tremendo y a mí yo sentía que me quedaba en esa escuela habían pasado dos meses y estaba durmiendo y soñaba que estaba en el curso y así muchos se van a caer risa me van a decir tierno pero no pota que fue así pero también eh hubo un curso que fue no sé si en Chivilicoy que los hacían tirar al en pleno invierno los hacían tirar al río al agua todo eso eso también de ese de ese heavy y hasta acá gente el video de cómo es el curso de UTOY y mi experiencia y punto de vista y espero que les haya gustado el video y si te gustó dale like y suscribite y nos vemos en el próximo video ok i Gracias por ver el video.